El CTI de la Fiscalía capturó a varios miembros de una banda que se dedicaba a estafar personas con el trámite para obtener la visa americana. Los delincuentes, según la Fiscalía, contaban con la colaboración de empleados de la empresa de envíos DHL a donde llegaban los documentos. La Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos descubrieron una red de estafadores que engañaba a solicitantes de visas americanas. Les exigía hasta 12 millones de pesos para supuestamente facilitar el trámite del documento. Posteriormente, un empleado de la empresa DHL a donde oficialmente entregaban las visas informaba a los delincuentes que ya había llegado al documento para que cobraran por la supuesta intermediación. Se les solicitaba una suma de dinero para efectos de que se les aprobara la visa diciendo que tenían una persona de contacto al interior de la embajada. Y una vez lograban que se aprobara la visa, entonces también ofrecían el trámite de entrega directa de los documentos, lo que hacían sustrayendo de la empresa de correos. El director del CTI pidió a la ciudadanía estar alerta para que no haya engaños. Que las diligencias para obtener su visa tienen que hacerse directamente con la embajada americana. No hay ninguna persona autorizada fuera de los funcionarios de las embajadas en Colombia que pueda tramitar una visa. Hasta el momento han sido capturadas dos personas, mientras que el empleado de DHL fue citado a imputación de cargos por concierto para delinquir, violación ilícita de correspondencia oficial y constreñimiento ilegal.